qué tal amigos gracias por acompañarme mi nombre es jerry y espero como siempre que este vídeo te encuentre con muy buena salud hoy voy a estar jugando un poco de the last of us 2 si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre un like que te suscribas te agradece de gran manera pero bueno entonces también más acompáñame bien freeway 5 dice algo que me gustó de que raro que haya todo este camino de regreso verdad algo que me gustó de is gone es que uno puede abrir los modelos como el el capón del carro y agarrar partes de ahí eso me gustó también me hubiera gustado que algo así lo hiciera acá también eso hace que todos estos carros no sean sólo paisaje me pregunto si este sea un será un cine verdadero en casandra se llama presenta a casandra si será un cine verdadero en en searo yo me imagino que en eso en tiempos como este y como en el mecanismo de la como en el viejo viejo oriente viejo oeste a que la gente tenía que meterse a agua todo el tiempo o miren está abierto y no sólo para caminar y salía y se dejaba de secar los pies así bueno que había una pestilencia de todo en estos tiempos como los zapatos huelen cuando están húmedos y que se huele pero feo no se puede quebró ninguno de estos no que que curioso que dejaron abierto aquí verdad y que no haya nada si 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 yo sigue para allá yo sé yo sé inter está inter está tal 5 sur Tren al sur El tren al sur Qué buena regla esa Tren al sur Y no me Vigas Pobre Ah, imagino que va a estar la quea de esa puerta Y la vamos a tener que dar por algún No ves Cómo estoy Y qué tal si no puedo regresar Eso es lo que no me gusta Cuando hacen cosas así Bueno, que no está pegado Esto al edificio, entonces no voy a entrar A ese edificio Ya No hay manera de entrar, ok Ya está bien Tampoco Me fascina ese machete Tengo machete, ¿verdad? No es machete Sí, es machetote Vamos Eso, Eli Aquí vamos Acceso al hospital Área de cuarentena Uh, como quien dice Infectados a lo loco Infectados hasta la madre Tengo que pasar Tengo que pasar Poder saltar allá Poder saltar allá Uh Órale ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se dé ruido hasta que viene de ahí adentro, pero bueno. No tengo balas. Estoy cargando por si tengo alguna bala. No puedo hacer nada de esto. No puedo hacer nada de esto. No puedo hacer nada de esto. Todavía no se podía subir. No puedo hacer nada de esto. Le dan un medidor. Y este estaba como en la mitad. Qué buena onda. Qué es pistola hombro. No me digas. Ese escopeto me va a sacar de apuros. Molotovs. Molotovs. Como quiero hacer molotovs. No. 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 ¿Y luego? ¿Quién es por aquí? ¿Para dónde? ¿Por afuera? Oh, por acá Ok, ok, ok Oh Bien, progresando ¿Qué se llama? Center Conferencia Ah, lugar de conferencias Se va a hacer muy grande el lugar Para que no hayan enemigos ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No puedo hacer ningún silenciador ahorita. 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 agarrar una más no sé si agarrar la que me permite crear cosas rápido ok eso es el tope de este lugar ya parece que este es el tope ok muy bien oh qué interesante es el puente opérame dónde estamos ahí está para el sur allá morotops hasta la fregada ok 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 necesito un bote oh ok no mucho y vamos a ver podemos agarrar esta son 40 para hacer cosas más rápido o podemos agarrar casi me faltan 8 para esta esta quizás es la mejor no sé por qué esta también está buena pero para apuntar y para qué hacer más flechas en realidad está mejor esta otra no sé por qué no le hice esta pero bueno oh no hay oh sí sí imagínense que se venga cayendo esto uy 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 quiero chequear bien todo para durarme y yo mero trataba de saltar desde acá qué bueno que chequeé transporta aquí qué interesante cómo sabe para qué será esto diablos ahí hay cosas útiles ah me voy a colgar para abajo y luego me columpio para allá ¿verdad? ok qué curioso cómo se jalan todo qué increíble ay 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 se me olvidó cómo hacerle para para que agarre la cuerda bien cómo fregado algo para que jale no cabrón cabrón cómo le hacíamos parar la cuerda a ver a ver no era L1 no no era L1 cabrón ah cabrón ah cabrón ah qué enfadado esto la verdad ah 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 poder entrar aquí me pregunto porque lo que puedo hacer es tirarlo encima de estos y desde este lado le va a subirme pero no veo entrada a este elevador ay cabrón ok no creo que sea aquí verdad porque no veo a donde voy a entrar si hubiera una puerta o algo y dijera ok si es aquí ok si no puedo entrar aquí tendría que quebrar uno de esos y colgarlo de ahí no 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 Se irá a caer Vamos a verlo bien Casi llega No se puede jalar nada de esto, ¿verdad? No es para acá ¿Verdad? No se puede jalar nada de esto Esta si me la pusieron dura Especialmente porque no se puede subir de acá Yo hubiera podido No entiendo por qué no me dio la opción de subir De agarrarme duro de la cuerda No cae como yo quiero que caiga Ah, cabrón No me lo van a creer Solo la tiré para abajo Y ya con eso Ella me dio la opción de presentar X Ok Y ya con esto Y ya con esto Y ya con esto No llega Ah, y ahora me quedé sin soga Oh, ¿saben que no me di cuenta de esto? Ah, solo vi una cosa, no hay nada más Ay, ay, ay ¿Será que tengo que seguir subiendo el elevador de alguna manera? Lo dudo, ¿no? Eso sería demasiado apesor Ah, ay, 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 ay Ahí está ¿Con cuál me columpio, no? No R1, ok Ay, lo logré Bien, ¿qué tenemos? Simón Esto es muy asustado Vaya Oh, Shift es más héroe que villano Ok ¿Será sólo para esto el ¿El lazo? Pregunto que tendrá algún otro uso Porque no veo que más podemos abrir Y aquí no hubieron ningunos enemigos, ¿verdad? ¿Sólo que lo tire para encima de eso? No, 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 ninguna otra entrada Bueno, ese elevador me da curiosidad, pero No veo ni como No veo ni como Continuemos, pues Ahí vamos Mi tercer piso, ¿verdad? Que se me pase Espérame ¿Entré ese cuarto o no? Ay, no me digan que no entré a ese cuarto Oh, sí Sí, sí es el mismo, ¿verdad? Si es el mismo No hay nada más Hay que asegurarme Porque qué tal si Vamos a ver ¿Aquí por dónde le voy a dar? Vamos a hacer de una vez Otro monotodo Como me gusta ver el agua Este juego es tan precioso Increíble Pero Naughty Dog Siempre se Siempre se reconoce Por sus gráficas Tienen unas gráficas tan increíbles Naughty Dog Venga Sí, solo quiero asegurarme Que no se me queda nada No, no, sí Es que a veces que cuando Oh, ven, ya, ven A veces que cuando algo se graba Perdón Cuando Cuando dejo de jugar Aunque grabe lo que hice Comienza sin Comienza entre veces En un punto Antes de que yo grabara Y no se graba Y no se graba Por ejemplo Las cosas que agarro en el juego No se graban Solo tengo que tener cuidado Tengo que seguir chequeando Tanque de gasolina Nada por acá Nada por acá Ok, el Freeway 5 para allá Me imagino que hay Acá hay Aquí está el tope Aquí está el tope Hasta en eso Hasta en eso pensaron Vean Que increíble Oh, yo creo que nos podemos Vamos a poder subir acá A ver, ¿se puede entrar por acá? Vamos a tener que entrar por arriba Oh, o por abajo Veamos que tienen aquí Veamos que tienen aquí Siempre los esconden Siempre los esconden Oh, oh Eso se oye como una alarma Eso se oye como una alarma Se oye como que alguien está respirando 50 más de alcance ¿Puedo agarrar esta? O puedo agarrar Esta de acá Para Bueno, vamos a A dejar acá Sí Por ahorita ¿Solo una bala? Ah, cabrón Tal vez antes habían lobos aquí Porque eso Eso parece ser una alarma ¿Puedo agarrar? Wow, está grande este edificio Oh, que ya no se sigue para arriba Oh, mira, acabamos de saltar para allá Ya me hubieran atacado, ¿no? ¿No? No ¿Sí? No 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 El amor Ellen dice abajo ¿Había algo en el En la carta? ¿Algún? Nada Ok Si me voy antes de que regreses Escondí algunas de mis cosas en la caja fuerte Tal vez ¿Tal vez qué? Tal vez esté siendo demasiado precavida Pero Fedra Ha estado confiscando cosas debido a la cuarentena Todo me parece muy sospechoso La combinación Aún es la fecha de nuestra boda Digo Ya pasaron 30 años Pero supongo que recuerdas cuando fue, ¿verdad? Ok La fecha de nuestra boda Pasaron 30 años Vamos a ver si hay alguna foto O algo así ¿Quién tenemos acá? Star sign Señal de estrella Dice Y este es más héroe que cualquier cosa Es inteligente Y es fuerte Aquí vamos a ver algo Control de salud 30 aniversario Ahí está Pasaron 30 años Dice eso 30 30 Aniversario Acabrón Voy a tener que restarle 30 años Al 2013 Al 2013 A ver, le quitamos 10 a un 3 Le quitamos 10 al 3 Serían 97 10 al 3 No, no, no Ah, cabrón, ok Del 83 Sí, el 83 Eso serían 10, 0, 8, 83 10, 0, 8, 83 10, 0, 8, 83 10, 0, 8, 83 Vamos a probar 10, 0, 8, 83 No, 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 no Sí, 10, 0, 8, 83 Vamos a ver si mi matemática está buena Ja, 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 ja Uh ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es todo? Algo es algo Algo es algo Qué triste, ¿verdad? Cuántas vidas Ah, ¿por qué no nos dejaron en paz? Pero bueno Es lo mismo que nosotros estamos haciendo Es lo mismo No es形 No es形 No es形 Law , ¿verdad? Wow, qué lindos esas plantas Hay tomates y de todo Wow, sí, cierto Wow, sí, cierto Oh, papá, ahora sí ¿A cuál es que le íbamos a subir? Oh, ahora podemos subirle el arco ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, hijo! ¡Es tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, muy bien! ¿A regresar a dónde, bruto? Uh, qué bien me lo hicieron Qué bien me lo hicieron Estos gandallas Me atacaron mientras Estaba haciendo eso Yo no sabía que eso era parte del Wow, qué increíble Me atacaron Mientras estaba arreglando mi arma Ahora ya sé que no me puedo confiar ¡Hijos de su madre! Madre, qué bien me lo hicieron ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ojalá que no vengan más Ey, qué lástima Que no puedo laquear Las puertas detrás de mí Cuando hago estas cosas ¿Verdad? Ok Vamos a ver Ojalá que no me van a ganar Esta vez No me vuelvan a salir Porque ahora sí me van a enojar Le agregué un ¿Qué? Un visor telemétrico Algo así Según es para que Vea que me marque Qué tan lejos están los enemigos Ok Ahora lo que me queda Subirles Quiero subir la velocidad de tensado Para poder jalar La flecha más rápido Se tarda un poquito Mucho Esto Retroceso Estabilidad de velocidad de disparo Y la siguiente Por subir Le va a ser Ah Sí Esa es la velocidad de tensado Wow De verdad que todavía No puedo creer Lo que Mientras apuntas a un enemigo Un marcador adicional Indicará la distancia exacta Del enemigo En la retícula Ok Me decían No vamos a regresar Algo así No sé A qué se refieran Oh Me habrán salido de acá ¿Dónde estaba esto aquí? ¿Dónde estaba esto aquí? Hola Melissa Dejaré esto aquí En caso de que Si decidas unirte a nosotros Hechizo Pensaron que era una lobo Oh Pensaron que yo era lobo Eso detestan a los lobos Por lo visto también Uh ¿Qué tenemos acá? Oh Qué buenísima onda Otro 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 para agarrar nuevas Nuevas Este Habilidades Uh Organic chemistry Química orgánica Conceptos y práctica Udésima edición Qué suave ¿Qué hay Un Un